Julio César Gallegos es un nicaragüense exiliado en España que trabajó en las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional durante seis años. En abril de 2018, durante las protestas sociales, desertó de la institución para no reprimir al pueblo y a cambio fue encarcelado, acusado de terrorista, permaneciendo seis meses en prisión y unos meses más bajo casa por cárcel. Conversamos con Julio César Gallegos sobre las nuevas reformas a la constitución que amenazan con cárcel, a los agentes policiales desertores y que instrumentaliza aún más el papel de la policía a los intereses de la dictadura. Veamos la entrevista. Julio, gracias por conversar con nuestra audiencia. Vos sos un ex agente de las Fuerzas Especiales de la Policía en Nicaragua que desertó en 2018. ¿Qué opinión tenés de la nueva reforma constitucional y de la ley 872 de la policía que pretende castigar, sancionar con cárcel a los oficiales que deserten de la institución? Está haciendo eso de aprobar esa ley para que los agentes de la policía tengan temor al irse y dejar la fila de la policía. Cuando vos desertaste por negar a reprimir las protestas en 2018, fuiste encarcelado. Eso quiere decir que es una práctica que venía empleándose desde hace entonces, castigar a quienes desertan. ¿Conocés otros casos como el tuyo? Mira, que los policías están desertando y pues la verdad es que tiene que aprobar esa ley para tenerlos sometidos a servirle a él. Hay un policía, si no recuerdo, que renunció en el 2019 y fue capturado en la frontera y aún está detenido. Lo acusan de tráfico internacional de droga. ¿Cómo reaccionan los jefes policiales cuando los agentes subordinados a ellos desertan? ¿Qué impacto moral tiene eso en la institución? El impacto moral que hay dentro de la institución, cuando un agente renuncia, pues es grande porque ellos hasta por la comida te meten que el buen gobierno y que uno tiene que servirle hasta donde más dar tu vida por defenderlos a ellos. Julio, ¿cuál es el temor que tienen los agentes policiales, aquellos que no comparten la represión, que no comparten la idea de reprimir al pueblo? ¿Cuál es el temor que tienen estando dentro de la institución? Lógicamente, sabes que renunciar al régimen de Ortega, pues te queda la cárcel, la tortura y hasta asesinato, te desaparecen, exiliarte, pero cuando uno quiere en verdad a su patria, pues servirle a su patria, uno no piensa en eso. No mide las consecuencias de lo cual a uno se le va a venir encima. ¿Conoces cuál es el sentir de los oficiales de la Policía Nacional cuando se les obliga, por ejemplo, a obedecer órdenes de reprimir a la gente y no están de acuerdo con eso? ¿Cuál es el sentir de los funcionarios de la Policía Nacional en este momento? Evidentemente, hasta donde yo estuve dentro de la policía, había muchos oficiales de lo cual no querían reprimir y todo eso, pero temen y que sean carcelados, que sean, que los agarren contra sus familias. Pero bueno, al final ellos siguen ahí, ellos dicen que por necesidad, pero la verdad es que cuando uno ama a su patria no mide las consecuencias y fue el caso mío, hoy yo estoy exiliado en Europa y la verdad que no me interesó dejar la fila de la policía por servirle a mi pueblo. Julio, vos fuiste parte de la institución policial durante seis años cuando la policía gozaba de cierto prestigio y de credibilidad a nivel nacional e incluso regional, a pesar de que ya se habían registrado antes algunos eventos de represión en favor de los intereses de la dictadura. Sin embargo, a partir de 2018 Ortega instrumentalizó a la policía esta institución para reprimir a toda la población. ¿Cómo ves hoy a esa institución de la que vos fuiste parte y cuál es el futuro de ella? Pues evidentemente habían represiones, pero no habían salido a luz, pero hasta el 2018 ya fue que se reventó todo y evidentemente hoy la Policía Nacional deja de ser policía civil a regirse al pueblo y se rige por mandato de Daniel Ortega. Evidentemente el camino que le toca a la Policía Nacional pues es un órgano armado, armado a favor de la dictadura de Ortega. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!